Para ti orgullosita Son petachitos, son petachitos Baila mi chorita moviendo al compás Con su cinturita me pone a gozar Este sismo al neve que me hace soñar Su corazoncito yo quiero sobar Baila mi chorita moviendo al compás Con su cinturita me pone a gozar Este sismo al neve que me hace soñar Su corazoncito yo quiero sobar Ay orgullosita no me hagas sufrir Porque yo a tu lado quiero ser feliz Ay orgullosita tú me perderás Porque en otros brazos ya me encontrarás Ay orgullosita no me hagas sufrir Porque yo a tu lado quiero ser feliz Ay orgullosita tú me perderás Porque en otros brazos ya me encontrarás Saboteando de orgullosa Esa cinturita yo no se puede Esa cinturita yo no se puede Baila mi chorita no se puede Baila mi chorita moviendo al compás Con su cinturita me pone a gozar Este sismo al neve que me hace soñar Su corazoncito yo quiero sobar Baila mi chorita moviendo al compás Con su cinturita me pone a gozar Este sismo al neve que me hace soñar Su corazoncito yo quiero sobar Ay orgullosita no me hagas sufrir Porque yo a tu lado quiero ser feliz Ay orgullosita tú me perderás Porque en otros brazos ya me encontrarás Ay orgullosita no me hagas sufrir Porque yo a tu lado quiero ser feliz Ay orgullosita tú me perderás Porque en otros brazos ya me encontrarás Baila mi chorita moviendo al compás Con su cinturita me pone a gozar Este sismo al neve que me hace soñar Su corazoncito yo quiero sobar Baila mi chorita moviendo al compás Con su cinturita me pone a gozar Este sismo al neve que me hace soñar Su corazoncito yo quiero sobar Ay orgullosita no me hagas sufrir Porque yo a tu lado quiero ser feliz Ay orgullosita tú me perderás Porque en otros brazos ya me encontrarás Ay orgullosita no me hagas sufrir Porque yo a tu lado quiero ser feliz Ay orgullosita tú me perderás Porque en otros brazos ya me encontrarás